El Mustang salvaje Se les dice Mustang a una raza de caballos que se originó en Estados Unidos. El nombre Mustang proviene de la palabra mexicano-española mesteño, que significa callejero, salvaje o sin dueño. Estos caballos se pueden encontrar deambulando libremente por los pastizales del oeste americano, pero también se encuentran en cautiverio como cualquier otra raza de caballos. Miden entre el 1.40 y el 1.50 metros a la cruz, y pesan alrededor de 360 kilos. Pueden presentar cualquier pelaje conocido, incluyendo los patrones zapaluzas. Los pelajes más comunes son los colorados y los alazanes. La mayoría de los Mustang pueden galopar a velocidades de 40 a 48 kilómetros por hora, pero se ha registrado que un Mustang alcanza los 88 kilómetros por hora en una distancia corta. En su mayoría comen pasto y maleza, que pueden obtener de las 10.900.000 hectáreas de tierras públicas con las que cuentan para correr libremente. Esta reserva se divide en 10 áreas ubicadas en Colorado, Nevada, Arizona, California, Idaho, Montana, Dakotas, Nuevo México, Oregon, Washington, Utah y Wyoming. También existe otra reserva en la costa atlántica, y en las islas de Sable, Shackleford y Azateague. Su historia comenzó en el siglo XVI, cuando los españoles que invadieron América, liberaron alrededor de 10.000 caballos, para que los nativos americanos no robaran su ganado doméstico. A diferencia de lo que todo el mundo piensa, estos caballos no fueron ni andaluces ni lusitanos. Eran de una raza primitiva de la península ibérica con menor valor, conocidos como caballos de las retuertas. A medida que los Mustang se extendieron por todo el continente, la selección natural y la variación genética, dieron como resultado una raza adaptada al territorio americano. A lo largo de los siglos, se fueron introduciendo una gran cantidad de razas, algunas por accidente y algunas por decisión de los humanos. Dentro de estas razas, se podían encontrar desde caballos de tiro hasta caballos de deporte. Esto ocasionó que las características de los Mustang cambien de una manada a otra. Estos caballos cambiaron por completo la forma de vida de los nativos americanos que vivían en las grandes llanuras. A medida que los colonos europeos llegaron más al oeste, también trajeron sus caballos con ellos. Algunos se perdieron en las peleas con los nativos y otros fueron liberados. Los sementales más salvajes derribaban las cercas y rompían las puertas de los corrales, para liberar las yeguas domésticas y agregarlas a sus manadas. También, muchos caballos domesticados escapaban de los colonos cuando veían a las manadas de caballos corriendo libres en las llanuras, para unírseles. Estos caballos que escapaban, en su mayoría eran de tiro ligero y pesado. Por otro lado, las manadas de caballos salvajes del este de los Estados Unidos, fueron forzadas a ir hacia el oeste por la expansión de la civilización. Cuando cruzaron el río Mississippi, se unieron a las manadas del oeste. En ese momento, la sangre de los caballos franceses se introdujo en la mezcla. Otra raza que contribuyó fue el frisón oriental de tipo antiguo. Durante un periodo de más de 10 años, a finales del siglo XIX y principios del XX, el gobierno de los Estados Unidos compraba en Alemania alrededor de 150 sementales por año. El frisón oriental de estilo antiguo de esa época, era un caballo de sangre caliente, y se usaba para jalar la artillería del ejército y los carros de carga. Durante la guerra civil y las batallas en el oeste con los nativos, muchos de estos caballos escaparon y agregaron su sangre a la de los Mustang. La mayoría de los Mustangs son de sangre caliente, pero también se pueden encontrar algunos de tiro ligero. Aunque la sangre española se ha diluido, muchos de los caballos todavía presentan características españolas. Durante mucho tiempo, existió la creencia de que ya no quedaba ningún caballo puro de tipo español en las manadas salvajes. Pero en los últimos años, se han encontrado algunas manadas pequeñas en áreas muy aisladas, que mediante el análisis de sangre, se ha descubierto que mantienen casi todo su ADN de la cría española. Entre estos, se encuentran los Kiger y los Zervat Mustang. Muchas manadas de Mustang están genéticamente aisladas, y muestran rasgos muy diferentes. En algunos lugares, los Mustangs son tan diferentes que se consideran razas distintas, como es el caso del Mustang español, el Zervat Mustang y el Kiger Mustang. Los Mustang viven en manadas conformadas por un semental y alrededor de ocho hembras y sus crías. Cada manada está dirigida por una yegua y un semental de más de seis años. En situaciones peligrosas, la yegua líder llevará a su manada a un lugar seguro, y el semental se quedará a pelear. Los Mustang viven entre 25 y 30 años en cautiverio, y los caballos que viven en tierras públicas generalmente tienen una vida más corta. Las yeguas dan a luz en abril, mayo y principios de junio. Esto le da tiempo a los potros para crecer antes de los meses fríos del año. Las poblaciones de Mustang corrieron sin control hasta finales del siglo XIX. Desde 1850 hasta 1900, los vaqueros los atrapaban, domesticaban y vendían en el salvaje oeste. A estos vaqueros se les llamaba corredores de Mustang. A principios del siglo XX, había alrededor de dos millones de Mustang en libertad. Esto se convirtió en un problema cuando compitieron con el ganado y otros animales por los recursos, lo que resultó en la degradación del suelo. Muchos rancheros resolvieron este problema disparándole a los Mustang, y el ejército de los Estados Unidos capturó muchos para la caballería. Uno de los más famosos fue el Comanche. Para 1926, la población de Mustang salvajes se había reducido a la mitad. Los sacrificios del gobierno se volvieron más organizados y en 1950 solo quedaban 25.000 Mustang. No fue hasta los años 70 que se instituyeron leyes para proteger a los caballos salvajes. La población actual está cerca de los 30.000. En 1971, el Congreso aprobó la Ley de Burros y Caballos Salvajes que Vagan Libremente y los declaró como símbolos vivos del espíritu histórico y pionero de Occidente. Esta ley permitió su gestión y su control. En 1973, se inició el programa Adopta Horse en las montañas de Montana, como una forma de distribuir el exceso de animales. A través de este programa, los animales en exceso se ponen a disposición del público, por un costo de 125 dólares por cada caballo y burro. Los adoptantes deben cumplir con ciertos requisitos de transporte y alojamientos seguros para el animal. Los animales siguen siendo propiedad del gobierno durante un año después de la adopción. Al final del año, se le pide al adoptante que presente una declaración de un veterinario que certifique que el animal ha recibido el cuidado adecuado. Después de la aprobación, se emite un certificado de título y el animal se convierte en propiedad legal del adoptante. Estos Mustang, aunque requieren adiestradores experimentados, pueden ser domesticados y montados como cualquier caballo. Por lo general, se vuelven tan manejables como los caballos criados en granja desde su nacimiento. Sin embargo, este proceso llevará más tiempo en un Mustang. Los Mustang domesticados han demostrado ser muy versátiles y se utilizan para todo, desde paseos hasta trabajos en los ranchos. Uno de los eventos de Mustang más famosos es el Extreme Mustang Makeover, en el que los entrenadores compiten para ver quién puede domar un Mustang salvaje al más alto nivel en solo 100 días. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 80 mil aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte gratuitamente a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visite los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 170 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar, no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar aquí. Nosotros o algún miembro de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento.